Cristian Tisca, la maldita 668, chatachaco son aviante, Odekabitz produciendo Lo mas dificil creo, es vivir intensamente en el presente, sin dejar que lo mancille, o estropee El temor al futuro, o los remordimientos por un pasado mal llevado He venido al resto de tus plegarias, la vida ya no tiene sentido verdad El vino no tiene sabor, la comida te produce en ansias, parece que nada tiene razón de ser verdad Y si yo pudiera devolverte todo, calmarte el sufrimiento y darte otra vida, nada que no puedes ni imaginar Y sería, para siempre, para abordar cosas en las cuales no puedes poner el corazón en paz Nos desconocemos, si no fuera así sería imposible cualquier estima de sí Pues nuestra esencia es un amasijo, que prendula de un vacío oscuro y viscoso Un charco que solo despide el fango de afanes, en la superficialidad de todo Y ahí está, el chócalo de la vaina que insufla todo espíritu Sin la cual el alma cobraría su verdadera forma Un desusado con gajo de retazos con tontos arios metafísicos Lo más difícil creo, es vivir intensamente en el presente Es indicar que lo más serio es tropear el temor al futuro Olor de mordimientos por un pasado mal llevado De la vida aprendo, cada día De la vida agradezco, cada momento de la vida espero Aprender cada segundo De la vida recuerdo lo aprendido Para no olvidarlo nunca De la vida tengo familia con Y sin la su sangre yo De la vida doy Lo que tengo y recibo Lo que otros tienen De la vida decido Lo quiero lo que llevo De la vida recibo Todo lo bueno y malo que hago De la vida no me llevaré nada Pero lo daré todo No solo por mi sino por todo aquello Hermoso y grandioso que me rodea Por siempre Porque soy de barrio La maleta 6-6-8 Tchoo Entonces ¡Gracias!